La novia y me ha dado mucho amor y cariño y en verdad yo la amo con todo mi corazón. Y nunca me había sentido así por nadie. Y yo creo que es increíble cómo llegó a cambiar mi vida ella, en verdad. Y mi forma de pensar muchas cosas me ha ayudado tanto. Me ayudó mucho a ir al psiquiatra, me acompañó a comprar mis pastillas de la ansiedad. Se me olvidó tomar mi primera vez por hoy mis pastillas. Hoy tenía que tomar mis pastillas de la ansiedad que todavía no van a funcionar al instante, ¿verdad? Pero van a ir ayudando en cuatro semanas supuestamente. En cuatro semanas tengo que tomarme dos pastillas. Entonces ella me ayudó a ir a la farmacia y todo. Entonces estoy feliz de eso, de tener a alguien en mi vida que se preocupe tanto por mí. Y eso. Güey, deja a Capri, ahí tienes a Luriel y el mago alate, ¿qué más que...? No, güey. No quiero dejar a Capri nunca, la de verdad. O sea, ojalá nunca terminemos en serio, güey. Porque yo sé que como ella no voy a encontrar a alguien así como ella, ¿no? O sea, sí, puede que haya muchas morras que te pueden dar amor, te pueden dar atención, les puedes preocupar, pero ella está en otro nivel. O sea, ella ya es como... Me enamora verla trabajar así como dedicación a lo que hace. Trabajamos en lo mismo, entiende, ese tipo de cosas. Las cosas que ha vivido, le han enseñado muchas cosas que a mí luego me platica que me pueden ayudar. Es simplemente no repetible ella. Entonces, sí, por eso. Yo la amo mucho y en verdad yo no quiero terminar con ella en ningún momento y espero que ella tampoco me termine. Entonces, yo amo a C.P.